¿Dónde? 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 ¡No mames! Aquí tienen cosas, tienen cosas, miren, miren. ¡No mames! ¡Es arriba de la hueva! ¡No mames! Sí, arriba, arriba, arriba. Espera, espera, no levantes nada todavía. No, no, no. Pero esa es Rose. ¡Tómame una foto con la muerta! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Ya los invité. Eh, sí. Eh, güey, qué bueno que no moriste con las pastillas. Ya sé, güey. ¿Cuáles pastillas? ¡No, unos dios! ¡La que me dio una ardilla! No sé. ¿Es en serio? Sí, te haría. O sea, ¿cómo que es en serio? Por rima. ¡No! Porque me cogí a tu primilla. ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¿Qué hace? Ahora me ha de cinco años. ¡No! ¿Quién es el capitán? No hay capitán. Esta banana va a ser el capitán. No hay capitán, entonces el barco se va a ir a la mierda. No, pues lo agarra el otro. El que sigue. El que sigue, hermano. Lo encerramos. Lo encerramos. Va. Me convenciste. No, no, no. Ustedes me encierran. Les juro que cuando salga voy a destruir este barco. Voy a expirar los tesoros. Ok, el propósito de hoy es matar un Kraken, ¿va? No digas pendejadas, pendejo. Y nos va a salir... Si hoy no sale un Kraken, les doy 10.000 bits a cada uno. Ok, conste. Se acuerdan cuando Barca rola. Se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan. Sí me acuerdo. Te estás burlando de Juan, ¿verdad? Te estás burlando de su discapacidad. Y también de su prima. El barco, el barco, el barco. Vamos a entrar, vamos a entrar. Lo maté. Lo maté. Headshot, headshot, headshot. No mames, Víctor Calderón. Lo maté a la verga. Me valió verga, hermano. Me valió verga, hermano. Es que yo no me ando con mamadas, cabrón. Acá hay tesoros, acá hay tesoros. Vamos a venderlos. ¿Dónde, dónde, dónde? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Agárralo, venga, vámonos. ¡Hueo! Vamos a hacer que su barco se inunde. Voy a chocar, ¿ok? Dale, dale, dale. Ya te he ido, te he ido, te he ido. Mira, Barca, tú sigues insultándole. Le juro que voy en la... Ahí sí trabajamos en equipo, hijo de su puta madre. Estrégalo, estrégalo. Ya, ya va a chocar, ya va a chocar. ¡Algadro! Aquí está, fuera, aquí está, fuera, aquí está, fuera. Aquí está, aquí está, aquí está. Oh, ya se está inundando, pero muy fuerte. Dale, 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 está súper muerto. Dale, bueno, bueno. Creo que me acaban de disparar. Nos está disparando, nos está disparando. Venga, venga, me mató, me mató, me mató. Buena. Oye, hijo de puta. Eso, eso. Diles cosas en italiano. Me está diciendo puto. Aquí en un barco de muertos. ¿Dónde está? ¿Dónde está, hijo de puta? Me dijo puto, chavos. Fucking puto, chavos. Ya, vale, madre, tu barco, hermano. Estoy tan orgulloso de esta comunidad. Cada quien te va a dar un beso y tú dices quién, a quién te funciona más, ¿va? Vas primero, Roberto. Ok, se fue el beso de Roberto. Siguiente, barca, vas. Ok. 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 Tu primer beso, ¿verdad? Oigan, oigan, ¿y quién es el capitán de esta aventura? Yo, 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 yo. Ay, ¿por qué Juan otra vez? Ya le tocó dos veces. No, no es él, no es él, por si él piensa que sí. A ver, a ver, a ver. ¿A mí me parece? Yo soy el que merece el título de capitán porque sé muchas cosas. Ya sé, que el chat vote. Ok, chat, si votan por mí, prometo continuar la serie. Ah, no mames, güey. Chat, si votan por mí, prometo continuar la serie. No tengo píes, no tengo píes de mis cosas. Pero aún más larga, con un capítulo extra. Si votan por mí. Ah, la verdad. Si votan por mí, enseño mi cara, enseño mi cara. Yo digo que Barca sea el capitán y nos dejemos de matar. No, no, no. Ya, voto por Barca. Me pongo un ojo y me pongo un parche. Ah, bueno. No, Barca, ya habíamos votado por ti. Ah, bueno. Parece que alguien no quiere ganar. Y así comenzó la aventura del día de hoy. Cuatro piratas. Oye, Juan, ¿podrías dejar que Roberto haga su trabajo? Y así fue como después de todo comenzó la aventura del día de hoy. Cuatro piratas. Y ya se acabó la aventura del día de hoy. Hasta aquí la aventura. Gracias por acompañarnos en una emisión más. Vale, verga, güey. Y después de media hora, el pirata y capitán Roberto Zeyn había arribado a la embarcación. Espera, no eres el capitán, ¿eh? No eres el capitán, hermano. Es mi historia, muchas gracias. Ok, adelante. Después de tantas travesías, después de tantas aventuras, el capitán estaba listo solamente para recibir el botín. Se dirigió al punto y no se quiera de quién. ¡Ah! 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 ¡Mi dinero! ¡Bits, bits, 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 bits! ¡Ah! ¡Me agarró! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Ya no tengo balas, ya no tengo balas, ya no tengo balas! ¡El arpón, el arpón! ¡Ayúdenme! ¡Ya, ya, ya! Sí, pero está ahí enfrente. Yo lo único que pienso es en mis 10.000 bits. No digas mamadas, hermano. No te voy a dar ni verga. ¡Eh, no mames! No tengo palabras. ¡Me vale verga, me vale verga! Yo quiero agradecer. ¡Ya se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡A huevo, güey! Nos tuvo miedo. Oye, pero las cosas, las cosas que vimos, las cosas que vimos. ¡Ay, no! ¡No se fue! ¡No se fue, no se fue, no se fue, no se fue, no se fue! ¡Ay, no mames! ¡Vamos a huevo, hijo de puta! ¡Hijo de puta, güey! Todo bien ahí abajo, marcajugador. Ya está súper dañado, güey. Ya está súper dañado. No, sí, el crack ya está casi muerto. Ya se fue. Ok, vámonos pues a la misión. ¿Dónde vamos? Que nunca fuimos a la misión. ¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos. Aquí, Vegeta777. En un gameplay directo de Sea of Thieves. Nah, pero no te sale, tienes que hacerle un tonito más chico. A ver, tú, tú hazlo. ¡Sí, por eso todos guapísimos! Nah, nah, nah. A ver, maestro de imitaciones. Vegeta no tiene gallos, Vegeta no tiene gallos. Vegeta no tiene gallos. A ver, la voz de Vegeta es así normal, ¿ok? Lo puedes respetar, gracias. Ahora, siguiente, Roberto, ¿vas? Va, va, va. Y ay, muy buenas a todos, guapísimos. La queñeta del día 37, en un galón, mi... No, no es chilango, pendejo. No es fan, no es fan, no es fan. No es chilango, puto idiota. ¿Por qué la cantaste? Bueno, entonces a ver cómo es Barca, a ver cómo es Vas, Barca, Vas. Vas, Barca, Vas. Ay, muy buenas a todos, guapísimos aquí. ¡Guau! 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 A ver, a ver, yo digo que votemos en este momento para que Roberto vaya a prisión. Yo ya voté. No, voten. Para la próxima te voy a meter a ti, si sigues son tus pendejadas. Méteme, pues, eres muy saliente. Va, métalo. Por ahí le vamos a meterlo. No, 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 no. Voy a saltar del barco. Adiós, fracasados. Oye, Juan, oye, Juan, oye, Juan. Eh, oye, si brincaste, amigo. ¡Juan! ¿Qué? ¡Ay, me basta de los guapísimos! Déjaselo ahí en la celda. Imagínate que se lo ponga ahí en la celda para que se vuelva loco. ¡Para acabar un túnel! ¿Sabían que se podía escapar de la prisión? ¡Mira, pues! ¿Qué? A ver, a ver, a ver, ¿cómo? ¡Qué pendejos es la que llena! Ok, vamos a hablar acá con la morra esta. Ahí está. ¡Para empezar la misión ya! Ok, tenemos que ir entonces a buscar las cosas de ellos para que nos haga una brújula. ¡Ted, ted, ted, en musical! Ok. ¡Tenemos que ir! Olvídalo, olvídalo. Tenemos que ir a buscar un tesoro donde vamos a encontrar cosas de ellos para regresar con esta misma bruja. Que va a ser el mismo ritual para hacernos una brújula que nos va a llevar a ellos, ¿ok? Y ellos nos van a dar la oportunidad de conocer las Islas de Oro. Hola. No se fueron sin mí, ¿verdad? Por favor. El marco ahí atrás. Resulta ser que los piratas fueron con la bruja escarlata. No como la de los vengadores, sino la del puesto de avanzada. ¡Oh! Les quedo bien bonito. ¡Oh, qué hecho, qué hecho! Like. La misión les había sido entregada y ellos iban con rumbo a buscar a las personas que tenía que cazar a la bruja. Juan iba a seguir con el narrato, decía él. Sí. Y como hay que rimar, iban sin parar en el alta mar. ¡Ruido, ruido! ¡Eh, tengo un barril de pólvora, güey! Explotemos el barco. ¡Ay, no era mami! ¿Quién lo hizo, güey? Sí, no mami, no mami. Te voy a apuntar, hijo de tu puta madre. ¡Pero yo no fui! ¡Te lo puedo, Juan, que yo no fui! ¡Juan, fuiste tú! ¡El hijo de perro! No, fue marca, fue... ¡Wey! ¡No fui yo! ¡Yo estoy en la isla! ¡No, fue Juan! ¡Fue Juan! ¡Fue Juan! ¡Fue Juan! ¡Idiota! Güey, te lo juro por lo que quieras. ¡Yo sí te estaba apuntando y sí te lo iba a explotar, pero alguien me ganó! ¡Ah, mira aquí otro barril de pólvora! ¡Ah, mira aquí hay una chaval! ¡No mami, no! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Hay una estatua, hay una estatua! ¡Vengan! ¡Done amigo Rere! ¡Ah, esta la tienes que dar, esta la tienen que dar! ¡Venga, vengan! ¡Dale, dale, dale! ¿Dónde? ¡Son gemas, son gemas, son gemas! ¿Dónde está? ¿Verdad? ¡Ahí otra abajo, ahí otra abajo! Ok, vamos a ir a la otra que está aquí cerca. La de Sailor's Bounty. ¡Cierra a la vista! ¿Cuál es tu foto actual, Juan? La misma. Tiene la misma en los dos guates. Pero ahí te pasó, Barca, en el grupo del... ...y su contacto actual. Mira, a ver, si quieres te lo digo. Siri, dime el número de Juanito. ¡Ey, ey, ey! ¿No te tengo agregado, Juan? ¿O qué pedo? No sé, te hablo. No, si te tengo como Juan ese guarnizo, ¿sí? ¿Eso es un número? No, pero hay dos, tiene dos números. Que es millonario el güey. O sea, el que tengo aquí, el que siempre le hablo, es el 52-18-14... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Qué pedo! ¡Le valió verga, hermano! Entonces, ese no era tu número. Te digo los últimos cuatro para verificar, Juan. A ver, Víctor, es el que empieza por 52. Venga, 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 yo encontré algo, yo encontré algo. Abajo, abajo, Roberto, abajo. Ya te vi, ya te vi. Venga, venga, todos aquí. Ya encontró algo, pero ya no dice que fue. Porque aparte de ser... ...un mentiroso... ¡Ah, la virgo! ¡Oh, no mames! ¡Yo le paso primero! ¡Lo hice! Yo también lo hice, yo también lo hice. ¡Dale, duro, barca, dale, duro, barca! ¡Huevo, eres el mejor! ¡Ah, no mames, me dio! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la verga, me mató, güey! ¡Te mató completamente! ¡Sí, hijo de la verga! ¡Eso fue divertido, Fer! ¡Ahora vamos a coger! ¡Eh! ¡Oh, vaya! No creí que este día fuera tan emocionante. ¡Qué bien la chupas, Perry! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Oye, Carlos, no metas los dientes, eh! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera aquí! ¿Quién falta? ¿Roberto falta, no? Yo, yo, yo falto, yo morí, ya voy. Ok, aquí esperemos a Roberto. Voy. ¡Maldita sea, Candace! ¡Ya no me vengo! ¡Cómo! ¿Qué les pasa, güey? Te he dicho miles de veces que empiezas por los huevos, Candace. ¡Oh, vaya! Después de pasar tantas dudas, esperaba algo mejor que esto. Lo que más me gusta de ser tu hermano, Fer, es el sexo. ¡Oh, vaya! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por si acaso, cabrones! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, yo, yo, yo! ¡Se pasó de verga, güey! ¡Me desinfló esa madre, güey! ¡Hijo de tu puta madre! Oye, pero no entiendo. Como que hay algo que poner aquí, ¿no, Ted? A ver, activa aquella, güey. Mira, topa. O sea, si activas esta, se mueve esa madre. ¡Ah, ok! Acá esta madre. Y las de los lados, uno es para los picos acá atrás y otro para ahí. Pero creo que sí, güey. Tenemos que ir a matar a aquel güey primero, ¿no? Por eso. Pues es que técnicamente hemos llegado a Sailor's Bounty y hemos recogido un nuevo tripulante que se llama George. Pero puede que no quede mucho muy callado, bla, bla, bla. Primero hay que ir... Sí, güey, esto es Cannon Co. Esto es Cannon Co. Hay que ir a Sailor's Bounty primero. Ah, es esta islita de aquí en frente. Eh, eh, eh. Entonces escondieron el cofre aquí, ¿no? ¡Eh, ahí está! ¡Ético! Ah, ok, ahí está el cofre de las memorias. A ver, chequen hasta el final a ver si... Mira, mira. Es el último, creo. Es el último. Dice... Ah, no, páginas añadidas al relato. Ok, a ver. A la primera isla donde se encontraron. Que fue la primerita, la primerita es la... Ahora sí es la de... Ahora sí es este... Sí, Bounty. Donde estábamos. Ok, vamos a tener que ir a la piedra más alta, que si no me equivoco es este de acá arriba, eh. Acá, miren, algo está brillando acá, algo está brillando acá. Allá, ¿dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Ah, mira, mira, aquí están las dos botelleras. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, mira, las dos botelleras colgadas aquí más al norte. O sea, siguen avanzando las islitas. Ahí estoy viendo a Juan de Iberro. Ah, ok, ok. Ah, sí, mira, aquí está el barco roto. ¿Dónde están las botellas? ¿Dónde están las botellas? Ahí, en esa cosa, pero aquí hay otra. Caja de música de Ron. Ahí la encontró, la encontró, Roberto. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues ir al barco, ¿no? Pero ¿dónde dejaremos esa cosa? No sería llevarle esto a la señora para que haga la brúcula. Ya, tráiganse, pues, la musiquita. A ver, pues, dásela, dásela. Si puedes. ¡Ey, te dimos algo! No, que siempre no. Reacción, hija de tu puta madre. Entonces, creo que hay que entregarle otra cosa. Creo que lo que nos falta son los colgantes. ¿Dónde están los colgantes? Día 56 y 78. Pues dice que lo encontraron ahí, pero que se lo llevaron. Entonces... A ver, ¿y el capitán? El capitán todavía no hemos visto qué pedo. A lo mejor ahora sí tenemos que ir a Long Cope. O sea, ya después de hacer todo lo demás. Pues vamos al de los pendientes. No creo que esté todo el cofre ahí. Pero vamos a ese. Y después ahí regresamos a donde encontramos la música. La cajita de música. Oh, ¿encontré algo? Oh, lo encontré. ¡Eh! ¡Ah, ya sabía, güey! ¡Es que soy la verga! ¡Ya sabía yo, güey! ¡Tá te dije! Después de una hora de estar pendijeando en la misma isla, se dieron cuenta que Barca Jugador, el capitán de la embarcación. Y él sabía a dónde había que ir. ¡Y por qué no hablaba! Con esta levantada de Sanctuary Llegaban nuestros héroes el día de hoy. Héroes. Pásen, pásen, pásen. Ah, no, es que yo estoy chingándome una paleta. ¡Eh, ahora sí! A ver, a ver, a ver. ¡Pensche ritual satánico! ¡Hala, verga! ¡Hala, madre! ¡Tequilazo, tequilazo! ¡Le vale, verga! ¡Como tú lo limpias, culera! ¡Hala, verga! ¡Hala, Monse! Enchanted Compass. Otra brújula, amigos. ¡Eh! ¡Ahí! Esta brújula te guiará hasta Wild Rose y George. Donde quiera que estén. Por favor, haz lo que sea necesario para traerlos a casa, para que por fin puedan casar. ¡Ah! ¡Ay, es de esa casa! ¡Sí, es de ellos, güey! ¡Es de ellos! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Güey, no mames! ¿Por qué no me pasan cosas así a mí? ¡Súper yo! ¡Súper yo! Creo que son esas islas de aquí enfrente. Y saben que esta es la isla de las trampas, ¿no? ¡No, mames! Es de esta isla. Aquí están, aquí están. Encontré su cuerpo. ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No, mames! Aquí tienen cosas, tienen cosas. ¡No, mames! ¡Es arriba de la hueva! ¡No, mames! ¡Sí, arriba, arriba, arriba! ¡Espera, espera! No levantes nada todavía. No, no, no. Pero esa es Rose. ¡Tómame una foto con la muerta! ¡Güey, la hermana muerta de Mario! ¡Ay, no, no, solita! ¿Es el pendiente? Ahora hay más páginas. ¡Oh, ahí está! ¡Ay, ahora hay que encontrar la otra mitad que tiene el otro, güey! ¡Ay, que está en mitad de corazón, güey! Sí, pues eso dijeron, cara verga. Se murió la pendeja esta, ¿no entendiste? Falta otro, pues. Ahí encontramos este. Tenemos que ir al otro, güey. ¡Anclada! ¡Uh, es la capitana, ahí! ¡Cuidado, esta va a estar fuerte! ¡Ya! ¡Uy, que no! ¡Ay, soy una verga, güey! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! Ahí fue a Mr. George, ¿no? ¿Pero dónde está el otro, güey? Estoy aquí, está el pendiente. Con la bruja, con la bruja. Dale, dale, dale. ¡Oh, shit! ¡Oh, fuck! ¡No mames, qué ritual tan chingón, güey! Tuvo que juntar a los... ¡Oh, la verga! ¡Les sopló! Le di un beso, no sea, ciego. ¡Ah, la verga! ¡Ah, la madre! ¡No mames, le va a echar su puta caspa! ¡Qué horror! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¿Me puedes hacer así, por favor? Todas las caries. ¡Mal aliento! Güey, ¿cómo le vale, verga, todo el desmadre que deja? Ya sé, qué pedo. ¡Anda, neta! Qué pedo, estaba dando un espasmo. ¡Ala! ¡Tiene un gas! ¡Ala, verga! ¡Ala, verga! ¡Qué guapo! ¡Se la empieza a mamar! ¡Tiene rato, cabrón! ¡Ahora sí, culero! ¡Nunca me la metí! ¡Ponte en cuatro! ¡No mames! ¡Gracias, eh! ¡No mames! ¡Tres mil! Ok, pero... Bueno, pues ahí lo dejamos, gente. Estuvo bueno. Reencontramos a Rose y a George. Y nos enteramos que Rose es una... ¡Puta! ¡Perra! ¿Sí? Y pues bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no se les olvide de dejarse la compartida y suscribirse para más contenido. Así también recuerden que pueden ver la serie en vivo y en directo todos los martes por Twitch. Twitch.tv barra el D. Abajo en la descripción tienes el link para que vayas a ver el directo de esta noche, ya que pues hoy es martes y hoy jugamos Sea of Thieves. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!